Para que los brutes pecan los 11, los grandes amigos Y esto va El 5 y 2 mil Pobraciando con mucho cariño con los amigos M912 con los amigos que están en la pista de baile Con cariño Por cariño Con gran amor M912 con los amigos que están en la pista de baile Hoy te dedico a esa aspiración Linda mujer yo te doy mi amor Te entregaré todo mi corazón Jamás olvidaré Es un poquito lindo Y en contra de tu amor Y siempre besaré No sigas de mi alma No me hagas pachar Te quiero de verdad Sentencia en tu voz M913 con los amigos que están en la pista de baile Salud, 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 con cerveza, con amiguita, amigos Espero que la están disfrutando las chelas Así se bailan mis amigos Se vale llorar Se vale llorar Recuerdos de la pandemia 48 meses de cuarentena Se vale llorar con la onda Traigo sentimiento, pero amor Porque adentro En el mero fondo de mi corazón Dejan decepciones que me da congreso Una zona negra de tu mal y tu amor La mujer que quise y me dejó ¿Sabe por qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué te dejó? Por amor Le sigue los pasos y manté los dos Y yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los dedos Y loco por tu amor Las leyes de la tierra Que ya no me cedencia Me hicieron sin venencia Veinte años de prisión Aquí en tu piscinero Mirándola a la derecha Coneca, vete al cielo Donde se encuentra Dios ¡Ay, ay, 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 chiquitita! Saludos bien para la de la Juliana Que se va a dar una infiesta Y con el hermanito San Simón Para Juanito Juanito López Coño Juliano, eso Con la familia Con la familia ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es imposible que lo déjame Y así todo eso me arraigo el alma Si ando a mi juicio ya estoy contento Si ando a mi juicio ya estoy contento Si ando a mi juicio ya estoy contento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Cómo que me viste llorar y angustia? Dime Paloma por cuál te voy ¿Está? ¿Cómo que me viste llorar y angustia? Sí señor Dime Paloma por qué me viste llorar y angustia? Ahora sí puede vacilar, ahora puede vacilar Porque tú quieras Ya no quiero de tu amor, ni me puedes ni callar Tus caricias traicioneras Me despido con dolor, llevo mi alma en dolor De tus traiciones Puedes ir con ese amor y dejar entre mi pecho Que antes suena mía Los palomas van a volar y los brazos palomar En el olvido No pudieron regresar y el cabello devuelva a encontrar Un nuevo olvido Mujeres, mujeres, el amor nunca se compra El amor no se vende Solo presiste con amor, con amor Para ti, chinita La chica de la unión La chica de la unión La chica de la unión El amor nunca se vende Ni tampoco se anda alquilando Aquí te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiero a ti porque te lo haces superar Porque el amor que yo te sigo es un amor a todo dar Mi corazón te quiero a ti porque te lo haces superar Porque el amor que yo te sigo es un amor a todo dar Juanita López Tu cariño